Soy Justin Harrison. Usted llegó hasta aquí con doTERRA, pasó la guía de la vida, probablemente ya haya pasado también por la guía de compartir, y ahora vamos a hablar sobre construir, la guía para construir, para conseguir libertad financiera. Cuando usted la abre, comienza a leer la primera historia, la de un hombre que cargaba baldes de agua para mantenerse, y cada día él llevaba agua de la fuente más cercana hasta el pueblo que estaba a varias millas de distancia. Si quería hacer más dinero, él trabajaba hasta más tarde llevando cubos de agua. Después de muchos años se cansó, como podrán imaginar, y la inspiración le llegó cuando pensó que podía usar el tiempo libre para construir una tubería y no tener que transportar todos esos baldes, ¿verdad? Entonces trabajó con entusiasmo por años para construir esa tubería. El día que abrió la canilla y el agua fluyó, todo cambió y pudo crear con éxito un suministro de agua. Mejoró el estilo de vida de los aldeanos y el suyo propio, resultando en una abundante tubería financiera para él. En esta analogía de la vida, ¿estamos nosotros llevando cubos de agua? Llevar baldes de agua es como comerciar con dólares por horas, limitando nuestro avance, libre, promoción o ingreso. Limitar nuestro tiempo libre es construir el sueño de otra persona. Construir una tubería es un verdadero ingreso residual duradero. ¿Dónde está usted? ¿Llevando cubos de agua o construyendo una tubería? Así que el verdadero propósito de la guía de construcción es guiarlo, porque usted debe ser socio de doTERRA en la construcción de una tubería. Ahora vamos a hablar sobre por qué doTERRA. Lo primero y lo principal, el aceite. Debe tener un producto que funcione y genere resultados. Obviamente, es nuestra más importante respuesta a la pregunta de por qué doTERRA y por qué ahora los aceites funcionan. Somos la más grande compañía de aceites esenciales del mundo y una de las más grandes en venta directa, libre de deudas. Cuánto desearía que nuestro gobierno pudiera decir lo mismo. Y finalmente, nuestra misión, propósito y visión. Podríamos hablar mucho sobre este tema. Tenemos videos estupendos sobre nuestro modelo abastecedor de Coimpacto, sobre Healy Hunt, nuestro brazo caritativo sin ánimo de lucro. Si alguien me pregunta cuál es el factor número uno que diferencia a doTERRA como negocio, respondería con una sola palabra, cultura. Lo que somos día a día es lo que determina nuestra cultura y lo que estamos haciendo por el bienestar alrededor del mundo. Y lo estamos enseñando con estos tres simples pasos que ve en esta página. Use, comparta, enseñe. Use, comparta, enseñe. Esto es, al final del día, lo que hacemos. Y añadiría un importante paso que no ve aquí en el papel y que hay que repetirlo. Tenemos que ser el producto del producto. Tenemos que ser nuestro mejor cliente. Este es el acrónimo P-I-P-S. Preparar, invitar, presentar, enrolar y soportar. Es lo que hacemos para construir paso a paso un negocio exitoso de doTERRA. Así que prepare la P. Prepárese para el éxito con los beneficios de los productos de doTERRA y su sistema de entrenamiento probado. La I es para invitar. Invitar a otros a aprender acerca de los productos de doTERRA. La P es para presentar, presentar el mensaje de doTERRA, de bienestar y prosperidad financiera. La R es para registrar, para empoderar a otros con nuestras soluciones e invitarlos a que cambien sus vidas con su membresía y a que se conviertan en clientes o en distribuidores de bienestar con doTERRA. Finalmente, la S es para soportar, apoyar a sus clientes, fundadores y ayudarles a lograr el éxito. Vamos ahora a la próxima página. Los números. Me encanta que esta extensión se titule Descubriendo las posibilidades, porque en verdad es acerca del potencial. Mientras usted la mira, verá diferentes títulos de rangos y diferentes requisitos para conseguirlos. Y a propósito, estas cifras son mensuales. Y puede ser un poquito chocante, ya que algunos de nosotros nos sentimos cómodos al hablar de lo que ganamos por año, sobre el salario que ganamos anualmente. Pero en nuestro negocio, en nuestra profesión, nos enfocamos más en el ingreso mensual, las metas mensuales, la producción mensual y las ganancias mensuales. Como puede ver, las cifras son los niveles de ingresos mensuales y se están incrementando hacia arriba, hasta oro y platino y luego diamante, y más arriba. Como puede ver, es muy emocionante. Ahora, el primer cheque que verá de doTERRA se llama cheque de inicio rápido y lo verá abajo a la derecha. El inicio rápido se paga cada semana con los nuevos inscritos y las nuevas órdenes de las personas que usted inscribió en los últimos 60 días. Así que para los primeros 60 días de ellos, como nuevos miembros, todo lo que ellos le compren se le pagará a usted como inicio rápido. Aquí puede ver cómo se muestran los niveles. 1, 2, 3, al 20, 10 y 5%. Esto funciona de acuerdo con su inscripción personal. Sobre cualquier cosa que ellos compren en un periodo de 60 días, usted gana el 20% a la siguiente semana. Si ellos van a inscribir a otras personas, usted gana el 10%, porque ellos ahora van a tener el 20%. Lo que a mí me encanta de esto y lo que nos incentiva y nos motiva a apoyarlos en sus actividades de inscripción es el bono de inicio rápido, ese dinero por adelantado que le llega muy rápido al principio. Otra forma de efectivo instantáneo o dinero por adelantado es el poder del bono de tres equipos. Eso se ve en la página de abajo hacia arriba. Se paga mensualmente, no semanalmente como en el inicio rápido. Y es un bono de estructura. Se ve el cuadro mostrándolo y luego su primer, segundo y tercer nivel. Usted construye el poder de tres y lo configura para avanzar en rango dentro de nuestra estructura de comisión. Lo configura perfectamente para el rango de plata. Si usted mira el gráfico, atrás está la S de silver, o sea plata. Usted necesita tres elites y una elites es una pata de 3,000 PB con tres juegos de bonificación que suben perfectamente. Ahora nos trasladamos a los bonos uni nivel. Esto es al principio. Lo siento. Al comienzo de su negocio, el uni nivel le igualará poco dinero. Si está apenas comenzando, todo le va a llegar como inicio rápido y en el poder de tres. Pero mientras su equipo madura y crece con profundidad en particular, recibirá estos porcentajes uni nivel. Como el que está al 2% en su primer nivel y luego 3 y 5, 5 y 6, 6 y 7. Abajo en el nivel 7, usted tiene 7%, lo cual es fantástico para usted y para mí, porque es de ahí de donde provendrá la mayor parte de sus ingresos. Mientras su equipo crece y evoluciona, esta será la mayor parte de su ingreso mensual, su ingreso residual. Y luego, la forma en que somos compensados al final está ahí arriba de la página. Son los bonos de liderazgo que la compañía comparte con nosotros. Es estupendo. Si usted apenas comienza, aún no está ahí como muchos de nosotros que ya llevamos 9 años. Usted puede ser compensado con estos bonos por el éxito global de tu tierra, no importa en qué parte del mundo esté. Una vez que usted es plata o por encima, puede nadar con nosotros y saltar a la piscina. Y hay diferentes piscinas, como las llamamos. Puede visualizarla como una piscina llena de dinero, si así lo desea. Puede nadar en esa piscina al llegar a ese rango. Estos bonos son particularmente lucrativos a medida que crece y avanza a rangos más altos. Así que lo invito a ser socio en el negocio de doTERRA. Esto tiene un significado diferente para cada uno de nosotros. Si pagar por su propio producto cada mes es su meta, debe enfocarse en buscar en la elite o los primeros rangos como su meta. Este es un compromiso de 3 a 5 horas a la semana. Si lo que desea es complementar sus ingresos, querrá mirar los rangos de plata o incluso oro. Este es un compromiso de 10 a 15 horas por semana que complementa bien sus ingresos. Si busca reemplazar sus ingresos, le apuntará al oro y más arriba aún. Por lo regular, es un compromiso de 15 a 30 horas a la semana. Pero en realidad no es el tiempo lo importante. Es qué hace con ese tiempo. Usted necesita enfocarse en ser un generador de negocios con cosas que construyan su negocio. Así que la calidad del tiempo es súper importante y la persistencia es la clave. Amigos, esta es una relación de negocios, una cultura que trae esperanza, sana los corazones, crea líderes y hace realidad los sueños. Construyan su tubería y disfruten del camino.